La Iglesia de la Compañía de Jesús es un templo católico perteneciente a la Orden Jesuita, ubicado a los pies del Cerro Larraín, en el Almendral, plan de la ciudad de Valparaíso, Chile. Está dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, construido en el año 1899. La Iglesia fue declarada Monumento Nacional de Chile en la categoría de Monumentos Históricos.